Tío Sam La sangre ha comenzado ya a brotar Cuidado no te vayas a salpicar Tío Sam, muñeco ultra sádico Tío Sam, todo por su interés Tío Sam, misiles diplomáticos Tío Sam, te van a convencer Y nos venden sus mentiras por televisión Engañando al personal yendo del salvador No hay acuerdo, proteremos a la destrucción Mataremos sin piedad Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra Voy a lanzar mi arsenal A la tierra Los muertos los ponen los demás La miseria Yo tengo licencia pa' matar ¡A la mierda! Siempre la vanguardia militar Son los aliados de la OTAN Máquinas perfectas de matar Asesinan en el nombre de la paz Y nos venden sus mentiras por televisión Engañando al personal yendo del salvador No hay acuerdo, proteremos a la destrucción Mataremos sin piedad Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra Voy a lanzar mi arsenal A la tierra Los muertos los ponen los demás La miseria Yo tengo licencia pa' matar ¡A la mierda! Mil muertos más, ¿qué más da? Es mi guerra Voy a lanzar mi arsenal A la tierra Los muertos los ponen los demás La miseria Yo tengo licencia pa' matar ¡A la mierda!